Nada, nada, nada. Este es el mejor buen día ever. Mira qué inserción en el oblicuo, tío. Tú fíjate ver un maldito Memphisic cuatro veces por Olympia Champ. Es que este pavo está sintiéndolo, tío. Fíjate, tío. Es que no tiene sentido, tío. Es que cuando entre al escenario va a ser una locura, tío. Pero fíjate, tío, es que cómo va, macho. Me lo dejó de aficionado, eh. Sí, o sea, yo por Instagram lo que voy a ir poniendo son tanto los horarios como las cuentas atrás para que así la gente, pues, simplemente se meta en los stories, vea la cuenta atrás y diga, vale, pues esto es lo que queda para que empiece la categoría. ¿Que dónde lo daré? No lo sé. Por eso os digo que stories, dejo el link y ahí es donde lo terminaré dando. Ya está. Atento a los stories. Bueno, vamos allá, señores. Jeremy, buen día. Esto que van a ver es un auténtico espectáculo. Así que... Happy birthday. ¿Quién? ¿Jeremy? No, no. Ah, es el cumpleaños de Jeremy. Ahí está, consiguiendo el bombeito. Dios, cómo se le ve. Fíjate. Tú fíjate ver un maldito Memphisic cuatro veces por Olympia Champ posando delante de esta gente. Nada, nada, nada. Nada, nada, es tremendo. Este es el mejor buen día ever. O sea, este buen día es... Mira qué inserción en el oblicuo, tío. Es que este pavo está sintiéndolo, tío. O sea, este pavo de aquí, por favor, zoom. Cuando lo suba a YouTube. O sea, está sintiendo la pose. Mira, mira, mira. ¿Sabéis cómo si la estuviese haciendo él, tío? Cómo se le ve de lejos, eh. Es que cuando entre al escenario va a ser una locura, tío. Cuando entre al escenario va a ser una locura. Fíjate, tío. Es que no tiene sentido, tío. Luego lleva el pectoral aquí. Y los hombros y los brazos. Es que es muy limpio, ¿verdad? Así que, ha sido impresionado. Lo he costumbrado por el primer bode de la show en 2015. He conocido a él desde hace 12 años. Y ha sido una gran inspiración de mí. Este es un gran monstruo. He fue uno de los mejores wrestlers en el primer y en el medio. Cuando se trata de inspiración, como un gran inspiración, a un gran inspiración de ti, le agradezco. Te lo 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 agradezco. Porque tú definitivamente ganas el número 5. O sea, ¿de dónde ha salido esta espalda, dronko? O sea, nuevamente lo vuelvo a decir. O sea, la espalda es un grupo muscular que cuando acabas de limpiar, o sea, literalmente parece que tiene otra espalda a la que veíamos hace unos meses. Yo ya lo sabía. Yo ya lo estaba diciendo. De hecho, está en varios vídeos. Os decía, ya veréis cuando la defina. Porque tiene una espalda que... Me tira el chal. Vamos, Jeremy. Haz lo polvo. Este competirá, ¿no? En el Mr. Olimpia. Respect. Respect. No, espera. Es que quiero ver... Quiero ver... Quiero ver esa primera pose que ha hecho Jeremy, tío. Quería ver esta, tío. Moutuseco. Sí, señor. Y este también fisicado, ¿eh? No, 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 no. Aquí en Rockland. No sé si recuerdan. Fitness 19 en el Dune. Hostia, cedibbo, ¿c***? Cuando yo era un niño, tenía una visión a mí. Y en algún lugar a través de esos últimos años, yo solo dije, ¡goda-a! Y cuando tienes a una pequeña chica, una esposa y una familia que estás refiriendo a ti, tienes que ponerle una espalda. Este es el final ejercicio aquí. No me la líes en la Peak Week, qué buen día, no puedes verte tan majestuoso y ese día liarla. Estaremos ahí pendientes, ha dicho 190 libras, déjenme chequear, 86 kilitos, 86 kilitos, pues buen día creo que mide unos 73 o 75. Un poco de trabajo, 45 minutos, 60 minutos para el workout. Con la boca ahí está, tío. Maldita sea, no se la quita. Conserve some energy, I don't want to run my body into the ground. Duorme con ella. Las últimas semanas. Creo que es donde mucha gente se va a pasar. Cuando se está desplazado y se está desplazado y ya está en forma, la gente se está desplazando. Se está desplazando y se está desplazando su cuerpo. Hablaba con Phil Heath hace unos semanas. Él llamó Wadi y me llamó también. Él estaba hablando con eso. Ah, lo típico, lo típico. Oye, Phil Heath. Como de, bueno, como hoy. Hoy entra en elooxivo. Deja de atrás. Estaba en elooxivo. Y típico, de ver el siguiente. Estaba en elooxivo. Estaba en la Cámara. Estaba en esta mía. No, no, buen día, está en su salsa, está en su salsa, o sea, ahora vemos la foto con Mauro, pero yo creo que va sin camiseta por la vida directamente. Es increíble, es que ves estas imágenes y dices, ¿qué está pasado?, sabes, pues lo ves ahora y ves esto y dices… Claro, este es Jeremy Buendía y el otro Jeremy Malavilla. Realmente creo que tengo un buen chance de ganar este año, he puto mucho trabajo en, he left aquí a la mesa, nadie me outworked, así que lo dije en el video en el video, es up a Dios. La voz en la cabeza que te dice que no tienes que ganar, es que no tienes que ganar cada día, contra esas cosas que te dicen que no tienes que ganar, contra esas cosas que te dicen que eres demasiado cansado, no importa si estamos dispuestos a levantar y hacer sacrificios y hacer las cosas que necesitamos hacer, que sabemos que son necesarios para llegar. Las cosas que son valientes no son fáciles para llegar. Es muy motivaciones, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sabiendo lo que iba a enfrentar, porque tenía un objetivo final y no iba a perder. Claro, ha tenido que costar un huevo, porque es que al final, eh… ni él mismo se acordaba de lo que realmente es una preparación. Y… Cuando se levanta y dice, ah, no es eso, ah, no me siento eso hoy. Ah, lo haré mañana. Esas son las excusas, esa es la voz en la cabeza que te mantiene de ser tu mejor persona. Tenemos que empezar a ser más fuerte que eso. Te empiezas a levantar cada día y dices no a esa voz en la cabeza, ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buen día, dilo! ¡Dilo, tata! Bueno, vamos a verla un poquito con Fiallo. Que… es lo que os digo. Buen día está en… está en su salsa. Porque va por la vida sin camiseta. Ahora vemos la de Palmeira. Nada, brutal, la verdad. A ver, se puede ver una diferencia de… lo que digo siempre, ¿no? En el músculo es distinto. No sé, Mauro, aquí si estaba descargado o algo. No… puede ser. No se le ve ahí tan… tan fino como suele estar él. Yo supongo que esto qué es. Esto es la manita por… a ver si entro en el top 5, ¿no? Y buen día diciendo… soy el número uno, crack. Pero fíjate, tío. Es que cómo va, macho. Molaría saber realmente, Mauro, cuando le vio que pensó. Realmente, ¿no? Pero… me lo dejó de aficionado, ¿eh? Este buen día. Vamos a… voy a ponerlo de Palmeira, a ver. Este tío, cuidado, ¿eh? Puede ser… tal, entre los seis primeros este año. Tiene un fisicazo. Está poniendo comparativas, ¿no? Con Jeremy. No, pero ahí a Jeremy tampoco se nota tanto la… la cara. La cosa es… en la conferencia… espero que me lo llamen, ¿eh? Como no estoy en la conferencia, Jeremy… ahí sí que vais a ver la… la cara de un… de un caz… Solo muestra la espalda aquí, que tenemos un poquito la pose de lateral. La verdad tiene muy buen físico, porque es que tiene un hombraco… El bíceps al brazo… muy bien compensado… El oblicuo trilladísimo… pectorales grandes… Ya ves, 2018-2023 en cinco años. Ah, la verdad que… un fisicazo. Sobre todo el hombro, ¿eh? Tiene un hombro muy bonito, tío. Sí, es esto lo que ha subido, ¿no? Lo último. Ya ves. Y pone uno… joder, es que esto… pone uno. Brutal. Pero es que el punto de sequedad que traen algunos, no lo veo en él. Pero… pero… ¿qué sequedad no ves, Ades? Pero hermano, ¿cómo no va a ir seco, tío? Tú has visto el oblicuo cómo lo lleva. O sea, el punto en el que está buen día, con la… con la puesta a punto final, ya está, ¿sabes? Está niquelado. Con la puesta a punto no… no hay más. O sea, está en el punto que tiene que estar para… Para la… 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 la puesta a punto.